¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén bien. Y si no, ojalá lo puedan estar muy pronto. Y si no, yo te recuerdo que yo soy Gocito y te doy un fuerte abrazo para que subas esos ánimos. Para empezar con el resumen diario, arrancamos con que Elder Scrolls 6 está en la fase temprana de desarrollo, y faltan años para tener noticias al respecto. El director de Bethesda Game Studio, Todd Howard, anunció en 2018 el juego, pero ahora se arrepiente de haberlo hecho tan pronto. El juego está en una fase de desarrollo muy inicial, o sea, prácticamente no tienen casi nada. Y no se espera que salga al mercado hasta dentro de muchos años, ya que el enfoque actual es el proyecto de Starfield, que es una nueva propiedad intelectual de ciencia ficción que saldrá este 6 de septiembre, aunque algunas personas ya pueden estar jugándolo desde el día de hoy. Y también es que es el mejor juego posible que han podido hacer debido a que tiene menos bugs que los últimos lanzamientos. El estudio está dedicando todos los recursos a Starfield, por lo cual lo más probable es que Elder Scrolls 6 y Fallout 5 salgan muy muy lejos. Aunque, probablemente en el 2030 tengamos alguna noticia al respecto, así que hay que esperar bastante. Pero Todd Howard dice que tiene 52 años y que no tiene planes de retirarse, y quiere seguir haciendo juegos para siempre, ya que él se inspira en Shigeru Miyamoto, el legendario creador de Nintendo que sigue trabajando a los 70 años de edad. Así que, para aquellos fans de Bethesda, van a tener juego para errar. Continuando con las noticias, Microsoft se pliega a las exigencias de la Comisión Europea, y hará cambios importantes en Office, separando de Teams. Para darte un poquito de contexto, es una noticia sobre los cambios que Microsoft ha decidido hacer en su suite de productividad Microsoft 365 y Office 365, para evitar posibles sanciones por prácticas anticompetitivas en Europa. Los cambios se verán a partir del 1 de octubre de 2023. Microsoft 365 y Office 365 dejarán de incluir la aplicación Teams, que se ofrecerá con un producto independiente y separado, a un precio de 5 euros al mes o 60 euros al año. Los clientes existentes podrán mantener o desvincular Teams sin coste alguno. Además, Microsoft facilitará la interoperabilidad de su plataforma con aplicaciones y servicios de tercero, mediante una API, dando también opciones de extensibilidad y mecanismo para albergar aplicaciones web de Office. Los motivos son que Microsoft ha tenido que tomar medidas para responder la acusación por Boling anticompetitivo presentado por Slack en 2020, y una investigación de la Comisión Europea, sobre la integración de ciertos servicios en Microsoft 365 y Office 365. Microsoft quiere apoyar un entorno competitivo, saludable y evitar sanciones como lo que sufrió en el pasado con el caso de Internet Explorer. Así que, al final creo que esta cosa perjudica al usuario, pero bueno, la Comisión Europea haciendo sus cosas. Continuando con las noticias, Aki se unirá al plantel de Street Fighter VI el 27 de septiembre. Capcom anuncia la fecha de estreno de Aki. La compañía japonesa ha revelado que el segundo personaje adicional para Street Fighter VI, Aki, se lanzará el 27 de septiembre. Los que tengan la edición Deluxe Edition y también la Ultimate Edition o el Shop Pass, el pase de temporada, podrán acceder a ella desde el primer día, mientras que los demás la podrán comprar por separado o probarla con una entrega de luchador de alquiler. Para el que entiendas quién es Aki, es la aprendiz de Fwan. Es una joven peleadora que admira a Fwan, el antiguo miembro de Shadow Lowe. Para aquellos que puedan o quieran, en el modo Tour, World Tour, los jugadores podrán conocer más sobre su historia y su búsqueda de la medicina Herbal Tianhan Yong. También podrán visitar una nueva localización donde se encuentra su maestro y personalizar su avatar con sus movimientos. Aki tiene un estilo de combate basado en el veneno. Aki utiliza sus uñas como cadenas para atacar a distancia y envebe y envenenar a sus rivales. También puede lanzar burbujas y charcos de veneno que explotan al contacto o al ser golpeados. Su super arte consiste en inyectar un veneno mortal que hace estallar al enemigo desde adentro. Aki es el segundo de los cuatro personajes adicionales del Shutter Pass de temporada 1. Incluye cuatro personajes extras que se irán lanzando progresivamente. El primero fue Oro, el anciano maestro de Ryu, que se estrenó en agosto. Los dos siguientes serán Ed y Akuma, que llegarán a finales de 2023 y a la primavera de 2024, respectivamente. Continuando con las noticias, 2K reúne las seis entregas de Borderlands en una colección que estará disponible el primero de septiembre, es decir, hoy. Borderlands Collection Pandora Box es un paquete digital que incluye los seis juegos principales de la saga Borderlands y todo su contenido extra. Se lanzará el viernes primero de septiembre, es decir, hoy, por 149 euros o 149,9 dólares. Pero tendrás un descuento de 59,9 euros por tiempo limitado. Los jugadores que ya tengan algunos de los juegos de la colección podrán completar con un precio especial, según la plataforma. Y continuando con Borderlands. Borderlands 3, una edición especial para Nintendo Switch, llegará este septiembre. Estará disponible de parte de 2K y Gearbox Software, que incluye el juego base y todos los contenidos adicionales y disponibles, por un paquete estético de bonificación, por el precio de 59,9 dólares, y se compra en formato físico o digital. Aunque no hay imágenes ni trajes del juego en Switch, o sea, el juego de Borderlands 3 Ultimate Edition para Switch, ni siquiera un video de jugabilidad. Aunque esto puede ser sospechoso, anteriormente han salido las demás entregas de Borderlands en Nintendo Switch. Borderlands 1, Borderlands 2, Borderlands Pre-Sequel y Borderlands 3 próximamente. Así que se tiene un poco de esperanza de que sea una buena entrega o un buen port para la consola. Continuando con la Nintendo Switch, Super Mario Bros. Wonder desvela su propuesta con una presentación de 15 minutos. Super Mario Bros. Wonder es el juego de aventura de desplazamiento lateral en 2D para Nintendo Switch, que se lanzará el 20 de octubre. El juego tiene una edición especial del modelo OLED para la consola inspirada en Mario, que saldrá el 6 de octubre. Esta trama y personajes del juego transcurre en el Reino Flor, una tierra cercana al Reino Champiñón, donde Mario y sus amigos deben detener a Bowser, que se fusiona con el castillo del príncipe Florian, y causa estragos con la Flor Maravilla. El jugador puede elegir entre 6 personajes jugables, cada uno con las mismas habilidades, o 2 personajes adicionales que no sufren daño. Entre los mundos y niveles, el juego tiene 7 mundos por explorar, cada uno con sus propios enemigos, obstáculos y secretos. El jugador puede moverse por el mapa y elegir el orden de los niveles, así como volver a jugarlo desde la lista de niveles. Los niveles tienen zonas abiertas donde el jugador puede desplazarse libremente. También tendrá potenciadores y transformaciones. El juego cuenta con variaciones o varios potenciadores que permiten a los personajes transformarse y obtener nuevas habilidades. Las demás, o las que más ha destacado, por así decirlo, es la transformación elefante, que usa la trompa para romper bloques, atacar o regar plantas. Otras transformaciones son la burbuja, el taladro y el fuego. También tendrás la Flor Maravilla y las Semillas Maravillas. Estos son elementos que cambian la jugabilidad del juego. La Flor Maravilla modifica el nivel al tocarla, creando efectos como cambios de perspectiva. Y las Semillas Maravillas permiten acceder a ciertos niveles especiales. También tendrás Insignios, que son objetos que se obtienen al avanzar en la aventura y que otorgan diferentes habilidades para el personaje. Lo cual puede ser bastante prometedor para esta nueva entrega de Mario. Pero continuando con las noticias y saliendo un poco más a lo triste. Embracer Group anuncia el cierre de Polyptium, el estudio desarrollador responsable de las sagas Red Faction y Saints Row. Este anuncio ha sido de inmediato. Como parte del plan de reestructuración de Embracer Group, su compañía matriz. Los motivos del cierre es que se produce tras el fracaso de una asociación estratégica con Arabia Saudí y una mala recepción de la crítica y comercial de Saints Row, el reinicio. El último juego del estudio que se lanzó con problemas de rendimiento y reseñas negativas. Las consecuencias del cierre es que se desconoce el número exacto de desempleos o empleados afectados por el cierre. Pero se estima que son alrededor de 240 o de 240 personas. Polyptium ofrecerá asistencia laboral para ayudarles a encontrar un nuevo empleo. El cierre supone el fin de una trayectoria de 30 años en la industria del videojuego. Lo cual es bastante triste. Tantos años y... bueno. Pero no nos paramos ahí, ya que Ultros muestra su surrealista mundo mediante un trailer con gameplay. Ultros es un juego de ciencia ficción alucinante que combina la acción y la jardinería. Desarrollado por el estudio sueco Haddocké y previsto para 2024 en Playstation 4, Playstation 5 y PC. El juego sigue la historia de Oji, una viajera que se despierta en el sarcófago. Lo cual es bastante raro. Y tiene una matriz cósmica que alberga a un ser demoníaco llamado Ultros. Y explora temas como la salud mental, la vida, la muerte y el karma. El juego tiene un sistema de combate rápido y fluido, donde Oji puede alimentarse de los enemigos para mejorar sus habilidades. Y un juego de jardinería sereno, donde puede cultivar plantas alienígenas. El juego tiene un estilo artístico colorido y psicodélico, diseñado por el artista Niklas Akerblad, con el alias de El Huervo. También tiene una banda sonora inquietante, inspirada en la música clásica y peruana. El juego fue anunciado con el sello de Developer Digital, pero este ha desaparecido de la ficha del título. Así que es un poco incierto como saldrá, pero aparentemente puede ser un buen lanzamiento. Continuando con los anuncios de PlayStation, el dispositivo remoto PlayStation Portal se hace ver con más detalle, ya que estará disponible el 15 de noviembre y tendrá una pantalla LCD de 8 pulgadas, que tendrá unos botones similares al DualSims. El... ¿Mando? ¿El remote Play? Costará 219 euros. A partir del 29 de septiembre podrás reservarlo, para poder recibirlo el 15 de noviembre de 2023. Los requisitos es que debes tener... Una conexión Wi-Fi de al menos 5 MB, pero se recomienda una conexión de alta velocidad de al menos 15 MB, para tener una mejor experiencia de juego. No vas a poder ejecutar los juegos en este dispositivo, sino que va a ser una extensión de tu PlayStation 5. Es decir, aparte de los 219 euros, tienes que comprarte la PlayStation 5, que son unos 500 y pico de euros más. Así que hay que tenerlo en cuenta. Continuando, el juego de supervivencia Wizard Why I'm Gone estará disponible el 17 de octubre. Wizard Why I'm Home es un juego de supervivencia cooperativo en línea. El juego con estilo caja de arena o sandbox, donde los jugadores pueden crear sus propias armas y hechizos mágicos, para explorar un mundo fragmentado y lleno de misterios. Esta fecha de estreno será el 17 de octubre para PlayStation 5, Xbox Series y PC mediante de Steam. También, el desarrollador nos informa que habrá una demo para jugadores de Steam hasta el 6 de septiembre. Es decir, ya puedes probarla. Las características del juego es que tiene unos aspectos como de diferentes biomas que orbitan libremente por el espacio. También tiene una torre personalizable que sirve como base. También tiene el sistema de fabricación que permite combinar artefactos y recursos para crear armas y municiones con efectos variados, y el modo cooperativo para los jugadores. Así que lo veo bastante completo y puede ser un buen lanzamiento para aquellos fanáticos de la magia, estrategia y superpersonalización. Y esto es todo, al menos por este video. Espero que te haya gustado y yo me despido, pero recordándote que yo soy Cosito y regresaré muy pronto a tu pantalla.